Buenos días, mi nombre es Glorina G. Ortiz. Yo estoy gestionando ante Secretaría de Educación para que trasladen a la señora rectora Esperanza Gómez Caicedo del Colegio Nelcy García, o Campo del Libertado, por su mal gestionamiento, porque los niños se están mojando, no tienen energía, les tocan las primeras horas de clase a luz de vela y del celular para recibir clase. Llevamos en este proceso tres años con ella. Ahorita le llegó el traslado y queremos que la doctora Tatiana no le acepte ningún recurso y no la saque del colegio y llegue alguien que quiera al colegio y trabaje por él, porque realmente el colegio está decaído. Los estudiantes se han unido, le han hecho huelgas, le han hecho protestas, le han hecho paros, no han recibido clases, llevamos tres años en esto, y pues lo único bueno que hay ahorita es ese traslado y necesitamos que se haga efectivo. ¿Por qué las instalaciones se encuentran completamente deterioradas, Evangela? Ya no sabemos qué hacer bien los recursos porque ella no convoca al consejo directivo, toma decisiones solitas, el colegio no tiene consejo directivo sino de papel, entonces ya no sabemos en qué está invirtiendo, porque las cosas prioritarias como son básicas, el agua, los servicios sanitarios y la energía, en el colegio están pésimos, prácticamente no los hay. Los alumnos están decaídos, goteras, las tejas, vueltas, nada, no solamente en la sede del Libertador sino en la sede de la Calista y la sede de la Santander están en las mismas condiciones. ¿Cuántos estudiantes hay actualmente en el colegio? Actualmente hay como 640, se han retirado muchos estudiantes en estos tres años de la gestión, el año pasado a ese se retiraron 147 alumnos, datos que me dieron en Secretaría de Educación, debido al mal gestionamiento, debido a la problemática, los padres de familia están sacando a sus alumnos de ese colegio, se están llevando los niños para otras entidades institucionales por esa razón. Gracias por ver el video.